¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué situación? Depende de la situación. ¿Cómo que depende de la situación? De mi experiencia, como si tú vas de un viaje o algo así. Si tú vas de viaje. Tú vas de viaje una vez. Y tú estás ahí hablando con una chamaquita. Ya, lo violador. Pero así tampoco. Una mujer, como voy a decir, entonces. Y te vio a la tienda y le digo, yo, si tú compras una botella y nos vamos para tu casa, y tenemos un party allá. Es más mejor que estar aquí. ¿Qué te voy a hacer, loco? Vamos a hacer un party en mi casa. Eso está raro. Vamos a hacer un party en mi casa, la verdad. Ahora. Y ya me va el party. Pero, ¿qué piensas, José? ¿Qué piensas de alguien que tú sabes que compras? Porque acabamos de decir la historia de Luke. No, ¿verdad? Acabamos de decir una historia de Luke. Donde la muchacha pagó mil dólares. Luke es un duro. Luke es un duro. Luke. De lo que nosotros leímos, Luke le partió el alma a ella y le dio espíritu y le dio energía y le hizo toda la vaina. No, ¿verdad? Ahora. ¿Qué tú piensas de alguien que paga por tener sexo? ¿Qué? 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 Eso significa hello. Oh, eso significa hello. Pero yo como que te entendí. ¿Todo bien? Te entendí un poquito. Te entendí un poquito. Bueno, vamos a decir, we all work, ¿verdad? We all make our own money. Ok. Si tú no quieres estar con los jodis que go in on a date, doing this, this and that, you just want it right then and this, you make your own money, that's your money, do you, nigga. Or females do it too, so. If you're making your own money, it doesn't matter. You're spending your money. If you don't need it for something else, that's what you want to do, go ahead and do it. Not against that shit. Ladies, if you want to call somebody, call Luke. No. Luke es un poquito caro. Yo me vengo un poquito más barazo. Entonces, mandame un e-mail. Suscríbete. Mándame un e-mail. Pero digo yo. Sí. Yo personalmente, yo lo he hecho. Yo personalmente lo he hecho. Y creo que... Eh, una pregunta. Del 1 al 10. 10 siendo que tú lo vas a hacer. Ajá. ¿Dónde tú lo pones? Hacer de nuevo. ¿De nuevo? Yo te voy a hacer sinceramente. Yo te soltero. Y como tú dijiste, te de viaje. Yo lo hago de nuevo. Yo no tengo ningún problema diciendo. Yo lo hago de nuevo si me voy de viaje. Porque, oye, al fin y al cabo es un servicio que da la gente. Como tú pagas para que te traigan una juca, tú pagas para que te lo mames. Ya. ¿Tú me entiendes? Mientras no sea una vaina que sea con un sex traffic una vaina así, está muy bien. Sí, sí, sí. Pero si es que la tipa está clara. Oye, mira. Para gastar el servicio, se cobra tanto. Para... Eso es como que tú vas a tener un masaje, tú pagas. Tú pagas. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo no creo que no hay nada de malo. Creo que la gente le pone como un... Demasiado... Como... Oh, only 30 niggas do that. Like, oh, you ain't shit if you do. Mi amor, oye, como tú dijiste. Yo gano mi cuarto, yo gano mi cuarto lo que mi maldita gana. Las mujeres gastan sus cuartos, haciendo su uña, haciendo su pelo. ¿No me verdad? Para que ustedes se quieren verla y no me verdad? Y yo quiero vaciarme. Exacto. Atención, chapeadora. Si usted se hace su uña y se hace su maldito pelo. Y él se hace su dinero y no hace nada y le gusta que le mame su... ¡Huevo! Se puede decir aquí. Ya. Ya, ¿verdad que sí? Ahora... ¿Qué es un precio demasiado? Porque yo creo que el luz cobró demasiado. Yo creo que mil dólares son demasiado. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo que llamabas la tipa? No, 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 no. Ok. Bueno, la tipa. ¿Y si tú tuvieras la situación de la tipa? ¿Un año? ¿Sin trabajo? No, 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 pero vamos a decir que tú te sientas así y que... Ok. Vamos a hacerte un poquito más directo a la muchacha. La muchacha tenía un año y algo sin tener sexo. Se sentía un poco deprimida, un poco... Left out of the world. No me digas. Entonces quería tener... Un welcome back party. Un welcome back party. ¿Tú me entiendes? De verdad. Pero... Llegó una noche que ella quería que le digan. Ella quería que le digan y le mandó un email muy profesional a Luke. Y le dijo, oye, necesito tu servicio. Él le dijo, tú me tienes que mandar a la mitad adelante. Después del asunto, tú me has dado otra mitad. Pero yo pienso que mil dólares son demasiado para... Para... Eh... Ese servicio. Creo yo. Aunque parece que Luke le dio como él. Luke, Luke... Luke parece que le sacó lo mismo. Viene la voz de Dios. Voz de Dios. Y para Luke, que es el hermano mío personal. Y para Luke, parece que le dio tan duro que ella se sintió satisfecha a pagar sus mil dólares. Porque después que tuvo otra relación... Por cada sesión. Después que tuvo otra relación con un tigre que estaba con él por rato. Ella pensó en llamar a Luke de nuevo. Eso significa que un mil dólares fue valiente. Ahora... Si ustedes lo harían... ¿Qué es lo más que tú pagaras? Oh... Just from my experience alone... Ya yo pagué... Cien dólares con una pipa... Ratata... Ratatata... Con todos los poderes... 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 En el pasado... Dique... Ya te vi en el pasado... Tú eres un déjà vu conmigo... Un déjà vu... ¡Pum! ¿Tú la llamarías de nuevo a esa? Oh... Por eso es que no lo morré... Dique... ¡El número lo tenemos aquí! ¡Atención chapeadoras! Sigan chapeando... Con ver como tiene ya... Sigan loco... Ahora... ¿Qué es lo más que tú lo harías? No... Yo no sé... Yo no he hecho... Yo voy a tener que irme con el precio lejos... No... No... Y yo... Yo me voy a tener que irme con el precio tuyo... Porque lo más que yo he pagado es $100... Si yo me lo he pagado es $100... Y no te paguen $80... Ahora... Vamos a ir túando... ¿Tú crees... Que... Que... It was worth it... $200? ¡Definitely! ¡Wow! Perfectly... ¿Qué te hicieron, Morgan? ¿O qué no te hicieron? ¿Qué no te hicieron? ¿Qué no te hicieron? Es decir, I feel like... 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 I feel like... Each one of those $100... Like... Every dollar? $15 was for that... Me lo llevó a mi madre... ¿Cómo? Ahí me tengo $15... Just for that... ¿Cómo? ¿Cómo? And then she spent like another $25... Play, brincando... Boom, boom... I was like... That's another $25... Con dos horas... I was like... Diablo, loco... De ahí gai cuarenta... They're like... $60 por atrás... I was like... I was like... Diablo, loco... Alright, so... We're definitely worth $100... And then we were just chillin' after that too... You know... In that round two... And I was like... See if I didn't want $100... And beyond... I was like... Yeah... Those $100... Was worth it... So... The $100... Were more like $200... Because you didn't pay for that extra $100... Okay... So you gotta... I don't even tell them around... You gotta... You gotta buy one... Get one... Wait... So you gotta buy one... Get two free? No... No... Atención... Chapeadora... Atención... 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 Tenemos... 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 Ahora... Si... Si tu quieres que él te cobre a ti $1,000... Te lo jodas... Mándame la mitad antes y te mandamos detrás.. Pero... Eh... Es... Eres... Enferno al oscuro y entramos en la parte mas oscura... Atención mujeres... Atención... Atención a la que dan un servicio único... Tienen su precio abajo en los comentarios... Y vamos a ver... Y yo no consigo que lo hiemen esto de ustedes... Pero él casi me soltó ahí, como él dijo, llegamos a las partes más oscuras. I was like, they didn't think about it, talk about some ass shit right there. Yo, 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 yo.